Lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir, Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez, en la cesta pasó mi Cristo, mañana el cristiano vendrá, ayúdame, oh yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres, tú sabes mi Dios que hoy está peor, hay mucho dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Amén.